Hola. Hola. ¿Qué haces acá a esta hora? ¿Qué pasó? No, este... No podía dormir. No... No paraba de pensar en vos. Sí, me pasa lo mismo. No paro de pensar en vos. No paraba de pensar en vos. ¿Qué? No me merezco. Yo quiero estar con vos. Yo también quiero estar con vos, pero así no. Eso es especial para mí. No puede ser así. Vamos, que te llevo. No, no, no. Está bien. Deja, deja. No, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Chau. Anda, anda, métete. Chau, chau. Perdóname que vine. Anda. Chau. 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 ¡Gracias!